seguramente hayas escuchado en la radio la televisión o las noticias algo sobre blockchain una de sus aplicaciones más conocidas es la de las criptomonedas como son el bitcoin el ethereum solana cardano otras muchas que a día de hoy de momento parece que sólo se utilizan como un método de especulación aunque eso no es del todo correcto también habrás escuchado lo que son los nfts que a día de hoy se utilizan sobre todo para hacer obras de arte digitales que se compran y se venden algunos precios que también habrá escuchados están un poquito por encima de lo que te puede decir y por último el metaverso esa apuesta tan arriesgada de facebook que a día de hoy todavía no sabemos muy bien para qué sirve ni cuál será el futuro pero parece que de momento promete porque hay mucha gente poniendo mucho dinero en aplicaciones que tienen que ver con ese metaverso sin embargo hay otras aplicaciones que podemos utilizar dentro de blockchain como son la web 3 y la utilización de aplicaciones con muy diversos usos entre ellos algunas que se pueden orientar hacia la medicina y la salud que es de lo que vamos a hablar en este vídeo para empezar hay que entender aunque sea por encima cómo funciona en blockchain blockchain no es otra cosa que una red de bloques como su propio nombre indica y que promete ser eficiente transparente y de confianza pero sobre todo es descentralizada eso significa descentralizada que en la información que acumula no se encuentra dentro de ningún servidor es decir se encuentra por llamarlo así en una nube p2p p2p significa pedir tu piel y significa que cada uno de los usuarios que se encuentra distribuido a lo largo de toda la red poseen una parte de esa información y para acceder a esa información no sólo vale con acceder a través de la red sino que cada usuario para acceder a ese cachito propio de información tiene unas claves que son estas claves tan famosas y conocidas de las que se habla tanto en internet cuando alguien dice he perdido todos mis bitcoins pues para recuperarlo necesito mi contraseña no pues esa contraseña sería tu llave para abrir y encontrar la información que te pertenece dentro de esa blockchain es decir eso sería un poco el la seguridad que podemos tener para acceder a toda esa información y te preguntarás cómo vamos a trasladar este tema del blockchain hacia la medicina y la salud bueno pues en este vídeo te voy a hablar de cinco posibles aplicaciones de la tecnología blockchain blockchain en general de acuerdo no vamos a hablar en concreto de criptomonedas ni vamos a hablar de nft ni de metaverso sino de la tecnología blockchain en general para medicina y salud primero vamos a hablar de la historia clínica la historia clínica como conoces es donde se almacenan todos tus antecedentes médicos las medicaciones que tomas y todas esas cosas que pasan cuando vas a la consulta y el médico anota habitualmente en el ordenador a día de hoy en la mayoría de los sitios aunque desgraciadamente en muchos sitios todavía se almacena a mano bueno pues existe de clínica a día de hoy se almacena en una serie de servidores que se encuentra localizados pues dependiendo del país y la zona en la que vivas de una forma distinta lo más habitual es que se acumulen en un servidor un servidor que almacena todos esos todos esos datos que puede estar solamente en el hospital o que puede estar asociado a otros hospitales en una red de hospitales y tú como yo como médico puedo acceder a la información de mi hospital pero también de otro hospital por ejemplo que se encuentre en la misma provincia eso a día de hoy todavía es raro que ocurra en muchas de las comunidades por lo menos dentro de españa trasladando la información médica de todos los pacientes de un servidor a una tecnología blockchain es decir peer to peer lo que podríamos conseguir es una mayor seguridad imagina que el servidor del hospital en el que trabajas o aunque vas como paciente tiene una caída o tiene un ataque ese servidor deja de funcionar y durante ese día o durante esas horas que tenga un ataque o que tenga un problema no vas a poder acceder como médico de esa información o como paciente no van a poder atenderte adecuadamente porque les faltan todos esos datos de tu historia médica lo cual es una cosa bastante bastante importante por otra parte y aunque en países como españa esto sea poco frecuente la historia clínica sobre todo en países donde hay mucha medicina privada se suele asociar a otra serie de datos como pueden ser su domicilio fiscal tu tarjeta de crédito tu trabajo y cuando son víctimas de un ciberataque toda esa información ligada a tu historia clínica también va en conjunto con ese robo es decir podrían tener todos esos datos asociados a tu historia clínica que también forman parte de la facturación a día de hoy y aunque esto parezca poco frecuente porque no se ven las noticias a diario ocurren ciberataques contra aseguradoras privadas y contra servicios médicos para obtener toda esta información y es una cosa que no sale demasiado en la televisión ni en las noticias porque es un tema que aparte de ser muy concreto pues como que tampoco interesa demasiado airearlo porque pondría un poco de cara las debilidades de muchas de las seguridades de nuestros datos médicos la tecnología blockchain en este caso lo que nos va a permitir es que tu historia clínica no esté solo en un servidor sino que esté repartida a lo largo de toda esa red de la que forman parte muchísimos ordenadores y la tecnología blockchain lo que promete es ser mucho más segura que un servidor y ser mucho más transparente todo lo que está en el blockchain es transparente y si sufre un ataque vamos a saber de dónde viene es transparente pero no es transparente para tus datos porque como hemos dicho antes cada uno posee una clave para acceder a esa información personal de cada uno esto nos llevaría a la segunda aplicación de la tecnología blockchain en medicina y salud que sería facilitar el intercambio de datos médicos entre distintos hospitales e incluso entre distintos países es muy habitual como paciente incluso como médico que si tú vas a una provincia distinta a una comunidad distinta y ya no digamos a un país distinto desde ese centro sea imposible acceder a tus datos médicos y a tus antecedentes y aunque existe la posibilidad de que tú los lleves contigo y los conozcas más o menos bien imagínate que ocurre un accidente o que ocurre algo urgente que hace que tú en ese momento no puedas comunicar y contar tus antecedentes y esto es un verdadero problema la tecnología blockchain en este caso nos ayudaría a que en el caso de que todos estos centros adoptaran este tipo de tecnología descentralizada fuera posible acceder a tus datos desde cualquier sitio imagínate que hoy estás en méxico y mañana vas a españa pues si hoy has tenido una consulta en méxico automáticamente toda la información clínica nueva se va a volcar en el blockchain y mañana cuando vayas a españa si en ese sitio también utilizan la misma tecnología será posible acceder a esos datos y no hará falta tener que a través de ti o a través de algunos procedimientos mucho más complejo burocrático obtener toda esa información y con esto pasamos a la tercera aplicación esto va a conseguir empoderar al paciente poder al paciente en qué sentido pues en el sentido de que a día de hoy todos tus datos médicos aunque son tuyos dependiendo del país por la ley oficial de protección de datos en realidad no los lleva siempre contigo y no eres capaz de tenerlos en posición todo el rato esta tecnología supondría que vas a ser a partir de ahora el propietario de tus datos médicos y vas a serlo no sólo para utilizarlos en tu beneficio cuando vayas de viaje o cuando necesites atención en otro sitio y eso facilite tu atención médica sino que vas a tener esos datos como información en propiedad eso es muy importante porque pon por ejemplo que tienes una enfermedad rara y esa enfermedad rara a día de hoy no tiene tratamiento imagínate que hay un ensayo clínico de una industria farmacéutica que está trabajando para empezar a tratar ese tipo de patología y que esa industria esa empresa está dispuesta a pagar por esa información tú como paciente que tienes toda tu historia clínica en el blockchain bajo tu propiedad podrías ceder a esa industria toda tu información y a cambio recibir alguna compensación de tipo económica o de tipo tratamiento cuando se desarrolle ese fármaco sin necesidad de tener que pagar para ello esto no hace falta que sea sólo para enfermedades raras a día de hoy es muy importante para la prevención conocer los distintos hábitos y las distintas enfermedades más comunes que tienen todos los pacientes supón que tú que eres por ejemplo fumador diabético y tienes la tensión alta cedes tus datos a la industria farmacéutica y a cambio recibes algún tipo de compensación y un poco lo que decíamos esa compensación puede ser a nivel económico o a nivel de tratamiento o a nivel de prevención o por qué no que te hagan algún tipo de donación en criptomonedas para que tú el día de mañana seas capaz de recibir atención médica gracias a ese aporte que has hecho tú a esa industria a través de la tecnología blockchain esto es gracias a que al estar descentralizada ser segura y transparente es mucho más fácil realizar este tipo de actos de lo que es a día de hoy a día de hoy aunque tú seas poseedor de tu información en realidad el que lo almacena y el que lo guarda es el hospital habitualmente como te digo en un servidor o como mucho la provincia o la comunidad en un servidor más grande pero tú no eres literalmente el propietario y el dueño de toda esa información como te repito tiene un valor lo que nos lleva a la cuarta aplicación como ya hemos dicho la investigación habitualmente se realiza por la industria farmacéutica o se realiza por sociedades o fundaciones que están relacionadas con centros médicos bueno para hacer investigación de cualquier tipo necesitamos datos de pacientes y el blockchain permitiría o facilitaría a todos aquellos investigadores interesados en un campo en concreto recoger toda esa información de los pacientes hacia ellos pongámonos ahora de cara no del paciente sino del investigador si el investigador tiene quiere un gran número de datos en su mano va a estar gracias a esta tecnología ofrecer algún tipo de recompensa al paciente y obtener muchísima información por otro lado estaría el tema de las genéticas a día de hoy existen numerosas enfermedades genéticas de las que no conocemos todas las características y que muchas veces nos falta información porque no tenemos todos los datos de todos los pacientes que nos gustaría imagínate que tú tienes cualquier tipo de alteración genética o no porque tu genoma es completamente normal y no hay ninguna enfermedad directamente relacionada con tus genes y tú cedes o vendes o prestas de alguna forma esa información a la industria farmacéutica o a quien sea que lo pida eso les va a permitir a ellos mucho de una manera mucho más rápida de lo que se hace a día de hoy establecer relaciones entre distintos genes distintas enfermedades esto a día de hoy ya se puede realizar si haces una búsqueda rápida por internet te vas a encontrar con diferentes páginas que te ofrecen hacer tu genoma completo y posteriormente te ofrecen también mediante algún tipo de recompensa a día de hoy suele ser algún tipo de criptomoneda o altcoin para de alguna forma sugerirte o bueno ayudarte a impulsarte a cederle esos datos a estas compañías y por último la tecnología blockchain también puede ayudar a mejorar la trazabilidad de los fármacos a día de hoy y aunque eso suene un poco raro que es bastante habitual que algunos fármacos por el camino hasta que se entregan se rompa la cadena de frío hay algún tipo de manipulación hay algún tipo de caducidad y no siempre todos los fármacos que consumimos van a estar al 100% en circunstancias óptimas en países del primer mundo como españa es raro pero puede pasar en otros puntos gracias a que blockchain tiene o garantiza la trazabilidad podríamos conocer con asociando ese fármaco a la red blockchain el seguimiento paso a paso tan desde que sale del laboratorio hasta que lo consume el paciente para ello todos esos datos tendrían que estar volcados en la cadena de bloques y cada paso por el que hacemos a ese fármaco quedará registrado su creación su salida del laboratorio su transporte su llegada a la farmacia y la venta por último al paciente personalmente opino que este tema es muy interesante pero a día de hoy todavía falta mucho ten en cuenta que en la gran mayoría de hospitales del mundo todavía se utiliza boli y papel para tomar notas sobre la historia clínica y eso pone en peligro tanto el desempeño del médico como la atención del paciente por muchísimas cosas pero eso puede que nos ofrezca de aquí a unos años la posibilidad de mejorar todos estos aspectos que te comentan espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado suscríbete dale like nos vemos en el siguiente